Nicaragua hasta octubre del 2021, ¿en qué consiste esta extensión y cómo benefician a los actuales beneficiarios del TPS? Bueno, antes que nada, lo más importante es la tranquilidad que da ahora a la comunidad hondureña, nicaragüense, haitianos, salvadoreños, Nepal y de Sudán, porque obviamente sabíamos que teníamos muy cerca el inicio de año, esta inspiración, ahora ya podemos respirar un poco más, confiamos mucho que la nueva administración también va a tener el tiempo para poder también arreglar de una manera un poco más permanente personas que han pasado muchos años hasta Wendy y que hayan tenido un récord limpio, que se tomen en consideración para ver si pueden obtener un estatus permanente, es decir, que lo que estamos esperando es algo muy positivo, sin embargo, por lo menos ahora lo que está asegurado es que estas personas van a poder trabajar tranquilamente, no tiene que haber un temor de que puedan ser deportados, por favor, siempre tengan su documento en regla y tratar de no manejar sin licencia, tratar de hacer las renovaciones lo hace posible, porque entendemos que muchas personas se quedaron, por ejemplo, sin poder conducir más porque no les podían renovar o no les iban a renovar ya su licencia de conducir, ahora por lo menos ya está todo este puesto actualizado en el sistema de website de inmigración, donde van a ver formalmente ya la notificación que UCI pone con respecto a dicha extensión, con respecto al permiso de trabajo, igual vamos a tener esas extensiones también, es decir, de que ahora mismo lo que hay que actuar es poner su documento ya, juntarlos, el que lo tenga expirado, comenzar a llenar ya las aplicaciones para poder renovar, o automáticamente también las renovaciones que ya estaban las personas con su tarjeta, también las podemos verificar, con muchísimo gusto nos pueden llamar y poderlos asesorar mejor porque cada persona a veces tiene un documento diferente o con fechas diferentes y tiende a crear una confusión en cuanto a lo que se le va a aplicar automáticamente la extensión. Y abogada, en el caso de las solicitudes de DACA, o por supuesto se reanudaron estas solicitudes tras el fallo judicial, ¿en qué consiste? ¿Esto es solamente para los que estaban que pueden renovar o también incluye a nuevos peticionarios? Ok, ahí viene la confusión. Sí van a recibir nuevas aplicaciones, pero no podemos confundir el hecho de que van a recibir nuevas aplicaciones, por ejemplo, a alguien que acaba de entrar. No es así. Ok. Esta es la confusión. Las personas que estaban acá menores de 31 años al 15 de junio del 2012, ok, y que por alguna razón en el momento en que DACA inició no aplicaron, ahora tienen la oportunidad de aplicar. A eso nos referimos con nuevas aplicaciones. Es decir, los requerimientos que pide DACA, esos se tienen que cumplir. Como las personas que tienen que haber sacado un GED, que hayan estudiado, que no tengan un récord criminal, todos esos requerimientos están iguales. Por eso es que la orden de la Corte dice como que si nunca se hubiera detenido el procesamiento o el recibo de aplicaciones, pero con los mismos requerimientos que habían antes, de 2017. Ok. Excelente. No permitan que haya fraude y que personas sin escrúpulos los engañen en la calle diciéndoles apliquen ahora, hoy, por hoy, personas que por ejemplo acaban de entrar. Esas personas no pueden aplicar. Claro, y sobre todo eso, abogada, que mucha gente está sin escrúpulos diciendo que pueden hacer esos procesos que usted acaba de aclarar. Y antes de irnos, abogada, ¿cómo va el tema de la ciudadanía? Porque muchas personas están diciendo que han aplicado y todavía están esperando la resolución de esa aplicación suya de la ciudadanía. Bueno, al inicio estaban más agilizadas los trámites, debido a que sabíamos que teníamos a fuerza en las elecciones. Siempre ha pasado ese efecto de que tratan de sacar lo más rápido posible todas las juramentaciones, por ejemplo. Sin embargo, ya ahora volvimos otra vez a sentir que hay un paro o por lo menos sí se están demorando en llamar a las personas que hasta ya pasaron el examen y solo les faltaba la abogamentación. Desafortunadamente, no hemos podido lograr que Inmigración nos dé una fecha. Hemos llamado, hemos tratado de solicitar fechas y nos dicen que tenemos que esperar la cita por correo. Así que, Wendy, no nos queda más que tener un poco más de paciencia para que esto vuelva otra vez a un ritmo normal. Así es. Asimismo, abogada, y como siempre le decimos a nuestros oyentes aquí de 1550M Cadena Azul, que el invertir su dinero en un abogado calificado como usted y su oficina no es perder el dinero, sino invertir en su futuro. Y para eso, denos el número de contacto y la dirección de su oficina para completas asesorías. Claro que sí, lo podemos atender. Pueden hacer su cita al 786-300-8117. Y estamos ubicados en el Doral, en el 3105 Norway, 107 Avenida, la suite 506A, que con mucho gusto acá los atendemos y definitivamente necesitan ser asesorados correctamente. Por favor, no pongan su futuro en personas que no están preparadas para poder llevar sus casos. Bueno, abogada, muchísimas gracias. Y la vemos el domingo en la entrega anual de juguetes donde vamos a dar muchas sonrisas para estos niños en Navidad. Así mismo. Y le vamos a dar una sorpresa a usted también. Bueno, abogada, por ahí me están diciendo que hay una sorpresa. Y le vamos a dar una sorpresa a usted vaya también. Oh, wow. Qué rico. Qué rico de Navidad. Aquí estaremos. Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Que tenga muy buena tarde. Ustedes también. Bye. 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 Bueno, también nuestros invitados que siempre están diciendo ya me hace falta ir con ustedes al estudio, a la cabina. Bueno, hoy estamos aquí. Nunca hemos dejado de venir a nuestras transmisiones. Y estamos en la cadena azul, pero estamos en la cabina de la poderosa 670 AM, nuestra cadena hermana. Y ahora vamos a hablar con la doctora María Cristina Reguero Giovanni porque también.